Muy buenas gente de Tokumundo, ¿cómo están? Espero que hayan muy, pero muy bien. Hoy vengo a comentarles sobre una teoría que se me ocurrió hace un tiempo, así que... ¡Adentro, intro! Hace años, antes de que existiera la era Disney, se estaba pensando crear una serie de Power Rangers donde habría participación de los Rangers pasados. Este proyecto es conocido como el Proyecto Hexagon. Debido a la compra de la franquicia de parte de Disney, mucha gente que trabajaba en Power Rangers fue despedida, incluyendo el creador de este proyecto. Cuando Saban por fin recuperó los derechos de la franquicia, este hombre cambió de parecer sobrehacer el proyecto. Por ende, Saban no pudo hacerlo. He de decir que puede que me equivoquen algunas partes de la historia, pero la verdad es que escuché hablar sobre esto hace tiempo, así que solo recuerdo algunas partes. El asunto es que hay varias series Sentai aún para adaptar, pero entre ellas hay una de las que se dice que por su temática no sería posible adaptarla. Esa serie es Reja Sentai Tokyuger. Al tener una temática de trenes, quizás no le llame la atención a los niños y podría ser que eso afecte a las ventas de juguetes. Esto último medio que lo vamos a ignorar por esta teoría. Otra razón por la que quizás sea difícil adaptarla es que ya se usaron algunas partes de la serie en Power Rangers. Sin embargo, creo que podría ser bien aprovechada para el proyecto Hexagon. La idea sería hacer algo diferente a lo que se había pensado originalmente y que los trenes sirvan para viajar entre dimensiones, ya que hemos visto que se tocó el tema de las dimensiones paralelas en Super Ninja Steel en el episodio de aniversario y tal parece que también se tocará el tema dentro del Dino Team Up. Cada vez que los Rangers viajaran a otras dimensiones se encontrarían con algún Ranger o algún equipo de Rangers. Hasta hay algunos Swords que podrían aprovecharse para algún capítulo, como el Police Reja para un capítulo con los Rangers SPD o el Fire Reja para un capítulo con los Lightspeed Rangers. Esta idea se me ocurrió al ver Power Rangers Mystic Force, ya que el Sword del Caballero Solaris es un tren que puede viajar a través de las dimensiones. También al hacer esta serie se puede aprovechar lo visto en el crossover entre Samurai y RPM, donde vemos que Scott y el villano del capítulo llegan a la dimensión de Samurai mediante un tren. Estaría bueno ver que Tokubier se adapte así. Lo más probable es que no pase, pero bueno, soñar es gratis. Espero que les haya gustado el video. Denle like, compartanlo con sus amigos, también pueden suscribirse para que este canal siga creciendo y así me motivo a seguir subiendo contenido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.